Los pantalones fueron introducidos hace 2.500 años por caballeros indo-europeos de las estepas euroasiáticas, que llevaban una especie de bombachos atados a la cintura. Hoy en la nota del conocimiento hablaremos de esta prenda universal. Por restos arqueológicos sabemos que nuestros antepasados cubrían sus genitales con pieles sujetas a la pelvis y que enrollaban en las piernas. De este modo no solo se protegían del frío, sino que, como sugieren algunos antropólogos, ocultaban las inoportunas pero espontáneas erecciones, una cuestión por tanto también de pudor. La evidencia más antigua que tenemos de esta prenda es una pintura rupestre de hace 10.000 años, allá en la comarca aragonesa de Mazaleón. No obstante, las primeras referencias arqueológicas fehacientes, es decir, las primeras pruebas científicas del uso de esta prenda proceden de la cultura celta. Hace unos 2.600 años, estos hombres junto con los galos ya empleaban una especie de pantalones. Estos nómadas de Centro Europa llevaban unos bombachos atados a la cintura. Una prenda que, en realidad, se ajustaría más a nuestras actuales bragas pañales. Sabemos que poco después los pueblos germanos adoptaron esta vestimenta que teñían y adornaban con rayas y cuadros, un gusto que no compartían los romanos. Para quien los pantalones o bragata era un atuendo propio de los bárbaros y cuyo uso estuvo prohibido hasta el año 400. No fue hasta finales del siglo XVII cuando apareciera el término pantalón y con un diseño más parecido al actual. Empezó siendo una prenda destinada al uso exclusivo del hombre, si bien con el tiempo y especialmente en las épocas bélicas, las mujeres adoptaron esta prenda. Hoy es una pieza común de cualquier guardarropa, sin distinción de sexo, es como un signo de los tiempos. Franklin Chinchilla, su mañana.